¡No! 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 ¡Coño! ¡O no menos! ¡No! ¡Pia! ¡Pia! Y luego ya nos movemos a otra cosa ¡Pia! 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 Vale Es que, si no pasa una cosa Que ya me ha pasado varias veces Que es el... Ir completando el mapa y de repente que me diga, haga las atalayas y me diga. Sí, bueno, a ver, ¿te acuerdas que no hiciste esto? Que no hiciste las atalayas. Ahora vamos a hacer aparecer cosas. Que antes no estaban. Enhorabuena. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se va a complicar si me ve alguien. Otra cosa muy distinta es como gestiones que pelean. ¿Y Retear? Tú tira para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No me creo que aquí abajo no haya nada. Pues no me queda otra que creerme. ¿Ves? No me queda otra vez. Gracias por dejarme pasar. No, ya es tarde. Ya me dejaron. Ya. 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 ¿Para qué gestionar todo el problema cuando puedo simplemente buscar el ángulo? ¿Para qué gestionar todo el problema? 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 Vale Venga Venga Yeng Se lo robé. Vale, voy a dejar el personaje yendo a la ultima atalaya mientras voy al banner, porque me estoy inneado. Ahora vuelvo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Depende de la primera etapa también. No, ¡pueden te voy a caer en el pão! ¡Ese es el caso para la unidad! ¡Cuidado, Kal Sensei! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ambra! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Vale!